Hola, ¿cómo están? Bueno, hay plan para este sábado 23 de marzo a las 5 de la tarde con un evento espectacular para mujeres que se llama Mujeres que Inspiran donde vamos a tener una clase de baile de champeta, de salsa, de reggaetón completamente gratis para que invites a tu amiga, a tu prima, en fin, a las que desees invitar las esperamos para allá para que pasemos una tarde divertida donde van a haber concursos, van a haber sorpresas vamos a tener unas invitadas especiales este grupo de mujeres que inspiran en esta primera versión que hemos estado en apoyo, todas unidas como lo son Kimberly Valle, como lo son Cristina Fernández, Jessica Ramírez, como lo es Kiara de la Osa como lo es Janine Roda Navarro, Caterine Díaz, muchísimas gracias de verdad Hola, hola mis mujeres bellas de Barranca Bermeja, les tengo una super invitación para todas ustedes mujeres que inspiran aquí en Barranca Bermeja, este sábado 23 de marzo tenemos una super actividad para todas ustedes en el gimnasio Zona Training con la Academia de Baile K.A así que están todas cordialmente invitadas, la entrada es libre, cualquier mujer que quiera ir a bailar, a pasarla rico pueda asistir, tendremos clase de rumba, clase de salsa, tendremos premios y sorpresas para todas ustedes Más muchas gracias Más